Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por aquí por la página del deporte como lo es Pasión Deportiva. Hoy es jueves 13 de enero del año 2022 y estamos con la bendición de Dios Todopoderoso para llevarle toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. El presidente Juan Sebastián Hernández Zapata, la coordinación y dirección de este programa está a nombre de este su amigo y servidor, quien les habla, Jorlis Hernández Guzmán, quien les dice bienvenidos sean todos al maravilloso mundo del deporte. Hoy vamos a estar debatiendo sobre la selección Colombia, quien a esta hora se encuentra viajando hacia los Estados Unidos para afrontar el deporte amistoso del próximo 16 de enero, cuando en frente a la selección de Honduras vamos a estar hablando de los jugadores que han sido desconvocados por la selección colombiana de fútbol por el tema del COVID-19. Vamos a hablar de estos temas que son muy importantes y de jugadores que se perderían, que se perderían los juegos frente a los seleccionados de Perú y de la Argentina, jugadores que no van a estar, así que vamos a hablar ampliamente. También estaremos hablando del junior y su preparación para afrontar la liga Betplay 2022 y por supuesto estaremos hablando de la bolsa de jugadores que hay hoy en día en el fútbol profesional colombiano. También estaremos hablando del fútbol local en Sabana Larga, con nosotros hoy un invitado especial va a ser Eusebio García Duarte, quien está con la Escuela de Fútbol Alianza y vamos a interactuar en el día de hoy con él. A las siete y tres minutos ya está con nosotros nuestro contertulio, él es Rafael Mendoza Gómez, que es hombre de este panel periodístico de Encuentro Deportivo. Rafa, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Jordi, para ti y todos los televidentes de este prestigioso programa. Gracias, Rafa, ya estamos para debatir los temas en el día de hoy. A las siete y quince va a estar con nosotros Eusebio García Duarte, hijo de Eusebio García Padilla, entrenado de Ferly García Duarte, un joven que acaba de pasar por el equipo atlético junior y que hoy está en el Barranquilla Fútbol Club. Bueno, Rafa, vamos a empezar hablando de la selección Colombia, que es el tema que está caliente ahora porque hasta ahora viaja nuestra selección Colombia hacia los Estados Unidos de América para afrontar el compromiso que tiene Amistoso frente al seleccionado de Honduras. Hay bajas importantes y, bueno, la polémica es por qué Reinaldo Rueda solamente convocó a veinte jugadores sabiendo por el problema que estamos pasando, que es el tema del COVID-19. Hay tres bajas ya y, bueno, vamos a ver con qué sale Reinaldo Rueda. Si solamente aceptó este partido para salir del paso y no para ver los jugadores que debería ver él para afrontar una eliminatoria bastante dura como son la suramericana. Debió llevar veinte jugadores porque si él quiere ver jugadores para tener la selección Colombia, tiene que ver todo lo que haya en el rentado nacional y a sus alrededores para poderlos mirar y ver estos jugadores a ver si los puede utilizar en los partidos frente a Perú y Argentina, Rafa. Sí, claro, Jordi, en el programa anterior que tuve, te hice el comentario sobre el tema del COVID-19. Precisamente te dije que esta convocatoria de los jugadores locales era muy importante, sobre todo por el tema del COVID, porque Reinaldo Rueda en estos momentos puede mirar qué jugadores le pueden servir en caso de que los jugadores que están en el exterior, que son los que seguramente van a enfrentar el partido de eliminatoria a Qatar 2022, son los que se van a convocar. Pero bueno, en este preciso momento con estos jugadores locales, poder observar quién está en un excelente nivel, en un rendimiento óptimo, adecuado para que le dé la mano al equipo colombiano en caso tal de que se presenten problemas como el COVID-19 con jugadores que se convoquen para estos partidos de eliminatoria. Así como se han presentado en estos momentos, pues no estamos exento de que se presenten problemas con algunos de estos jugadores que incluso, como dije en el programa anterior, puedan tener problemas, Jordi, por el tema de que los equipos, por el tema de bioseguridad, no les faciliten la venida a la Selección Colombia y tenga que contar con jugadores del ámbito local. Entonces es una bonita oportunidad que se da y no entiendo yo también por qué Reinaldo solamente convoca 20 jugadores, los cuales han presentado ya varios inconvenientes por el tema del COVID-19 y se reduce la plantilla y se reduce la opción de observar esta gama de jugadores que le puede servir. En este caso, Jordi, yo creo que mira que uno de estos jugadores que hablamos la vez pasada, que es Teofío Gutiérrez, pues que terminó en un excelente nivel, que es un jugador de mucha experiencia a nivel de clubes y a nivel de selección, le puede aportar mucho al tema de la Selección Colombia. Pero bueno, Reinaldo sabrá, Jordi, lo que tiene pensado, lo que tiene montado, y bueno, él sabrá cómo hace sus cosas, pero nosotros desde la parte externa visionamos que de pronto en ese sentido se equivocó, ha debido convocar muchos más jugadores del ámbito local para poder observar y saber quién le puede dar una mano en el tema de la eliminatoria al Mundial de Qatar. Sí, ha sido desconvocado Chicho Arango, un volante ofensivo en la Selección Colombia y el tema es jugadores como Teófilo Gutiérrez, jugadores como Macalister Silva, Macalister es un jugador que la está rompiendo en el equipo de los millonarios y que mereció también una oportunidad en esta Selección Colombia, en este partido amistoso, para enfrentar al seleccionado de Honduras, que dirige el señor Bolillo Gómez. ¿Por qué no llamar a estos jugadores para verlo? ¿Por qué tantos jugadores como los del Deportes Tolima, que son varios entre ellos dos, creo que mereció también la oportunidad de estar en esta convocatoria y no tener entre 25 y 30 jugadores para aquellos que se estén desconvocando y a viajar con una nómina amplia, gorda, diría yo, para los Estados Unidos de América y así poder ver estos jugadores del rentado nacional. Ahora solamente se viaja con pocos jugadores, ya son 17, los arqueros José Luis Chunga, Novoa, el otro arquero que va a estar allí con el seleccionado de la Selección Colombia. Y bueno, creo que se quedó corto el señor Reinaldo Rueda para esta convocatoria y él siempre allí, siendo truñiño, duro para llamar a los jugadores a la Selección Colombia. Siempre va con lo justo. En estos partidos hay que llamar lo que tú más puedas, Rafa, porque es que aquí está costeando todo a la Selección Colombia y le dicen, ve a jugadores, venga de dónde llamar para los partidos cruciales que son frente a Perú, que es un hueso directo y un hueso duro de roer como la Selección de la Argentina. Claro, Jorli, hay otro punto que quiero resaltar también para complementar de pronto tu punto de vista y el tema de que jugadores como tú lo acabas de mencionar, como Macalic, Macalic, que terminó en un excelente nivel, son jugadores no solamente jugadores que han tenido mucho recorrido y que tienen mucha experiencia, Jorli. Y si hay algo que está claro es que a Qatar se clasifica con estos jugadores, con jugadores de experiencia, con jugadores que hayan tenido recorrido. En estos momentos hay una presión muy fuerte sobre la Selección Colombia y esta presión la sienten los jugadores jóvenes, Jorli. Es indiscutible que estos jugadores manejen esa sensación de esa presión y obviamente jugadores ya de experiencia con muchos partidos encima, de Selección Colombia o de partidos en su equipo, esta experiencia le va a dar un plus diferente, un plus adicional a estos jugadores que se convoquen, Jorli. Así es, Rafa Mendoza, otros jugadores que debieron ser convocados, si bien no está pasando por un buen momento, porque terminó bastante mal el jugador Harlan Barrera de Atlético Nacional, creo que mereció también ser llamado a la Selección Colombia. Ahora, con tantos desconvocados, creo que Colombia va a tener que añadir, digamos así, lo que es la formación inicial, aunque ayer hizo dos partidos preparatorios, uno frente al equipo Real Cartagena, o dos entrenamientos, digámoslo así, porque fueron entrenamientos para afrontar el partido amistoso, uno frente al Real Cartagena a la primera hora, el cual ganó cuatro goles por cero con tres goles de Miguel Ángel Borja, y el segundo partido lo empató a un tanto con el equipo Atlético Junior de Barranquilla. Fueron dos partidos de 30 minutos cada tiempo, el segundo partido también marcó Miguel Ángel Borja. Por ahí, lo que puedo ver es que el señor Reinaldo Rueda está afinando dos jugadores para llevarlos a esta convocatoria, porque los puso en los dos compromisos de ayer. Uno es Fernando Quintero y otro es Miguel Ángel Borja, el actual killer, el actual goleador de nuestra Selección Colombia, que es el hombre gol, después de Falcao García, que no encontrábamos ese hombre que marcara la diferencia en el frente de ataque, ha llegado Miguel Ángel Borja, y después de una recuperación en el equipo Atlético Junior, recordemos que en el Palmeiras no jugaba, llegó a Junior, fue llamado a la Selección Colombia, inmediatamente respondió con goles y buen fútbol, con cada partido frente a la Selección, para ese hombre referente en el frente de ataque de nuestra Selección Colombia. Para mí esto es lo que está buscando, Rafa, no sé si tú lo ves desde ese punto, que el señor Reinaldo Rueda solamente quiere tener o ver cómo juegan estos dos jugadores para llevarlos a punto frente a los seleccionados de Perú y de Argentina. Les hablo de Quintero y del señor Miguel Ángel Borja. Rafa. Bueno, Jordi, yo creo que es indiscutible el hecho de que Borja siempre lo ha llamado Reinaldo Rueda desde que está con la Selección Colombia, es un jugador que conoce muy bien, que lo tuvo en Atlético Nacional. Entonces, yo creo que eso es algo que no está en duda, el hecho de que Borja, Miguel Ángel Borja, esté en la Selección Colombia en el próximo llamado, en los partidos de eliminatoria. Y es obvio de que se da la oportunidad, como es un jugador de acá que está en el plano local, de llamarlo para que así él poder ir afinando un poco a lo que quiere, que llegue más a punto en estos partidos. Lo mismo que con Juan Fernando Quintero. Pero yo creo que indiscutiblemente Jordi es una oportunidad única que se le presentó a Reinaldo Rueda para poder mirar a los jugadores que le puedan dar la mano, Jordi. Indiscutiblemente el tema del COVID-19 es un tema que está ahí, que no podemos esconderlo, Jordi, que es algo real y que definitivamente esta bonita oportunidad, que es una oportunidad única que se le presentó en estos momentos a Reinaldo, de observar jugadores en el plano local, no podía desperdiciarlas como prácticamente lo está haciendo Jordi. Pienso yo que lo está haciendo de esa manera porque pierde una bonita oportunidad de poder observar más jugadores. Porque el hecho no es solamente el partido que va a realizar, es el partido que hizo con el Real Cartagena, el partido que hizo con Junior. Si sean de 30 minutos y 30 minutos, esos partidos de entrenamiento amistosos también son partidos importantes para ir vendiéndole la idea a estos jugadores que vayan afinando, que vayan conociendo qué es lo que el entrenador quiere, que vayan conociendo lo que es estar vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, cómo se vive, cómo se maneja, cómo se lleva ese contexto. Todas estas vivencias hacen que los jugadores sumen, se llenen de mucha riqueza a nivel personal, a nivel de experiencia y poder llegar al momento que tengan la oportunidad de llegar a un partido ya de competencia, de pronto ya con mucho conocimiento previo de qué es lo que quiere el entrenador. Entonces, pues, yo ahí de pronto difiero un poco en el sentido de lo que tú dices, que solamente de pronto esta convocatoria fue para afinar a estos jugadores. Yo pienso que él está mirando también otras opciones, pero bueno, ahí sí de pronto se equivocó con la cantidad de jugadores que convocó para este partido. Así es, Rafa Mendoza Gómez está ahora en Encuentro Deportivo a través de tu página, la página del deporte, como lo es Pasión Deportivo. Un saludo cordial a toda la gente que está a esta hora sintonizada. Pueden darle, por ejemplo, compartir para que llegue a más personas este gran programa. Ya vamos a estar entre contados minutos con Eusebio García, quien va a estar con nosotros en el día de hoy. Mire, el comunicado de prensa de la Selección Colombia es la siguiente. Dice, comunicado Selección Colombia respecto a Cristian Arango. El cuerpo médico de la Selección Colombia informa que el jugador Cristian Arango dio positivo para COVID-19 en las pruebas que les fueron realizadas a toda la delegación previas al viaje hacia Estados Unidos. El jugador fue aislado del grupo y deberá cumplir cuarentena por ahora. Arango se encuentra asintomático. Desde el cuerpo técnico de la Selección Colombia le decíamos una pronta recuperación. El muchacho fue desconvocado. Bueno, hay jugadores los cuales no va a contar el señor Reinaldo Rueda porque no van a llegar para los partidos frente al seleccionado de Perú y de la Argentina. Ellos son, primero, el jugador Zapata, el goleador del Atalanta de Bérgamo. El otro es Muñoz, el lateral que juega en Bélgica. El otro va a ser, hoy salió resentido David Jospina en el partido donde el Nápoles fue eliminado en la Copa de Italia frente a la Fiorentina. En el primer tiempo tuvo que ser sustituido y también puede estar en la Selección Colombia. Wismar Barrio se dice que tampoco va a llegar después de un bajón futbolístico, no está jugando con su equipo, está en una para por el invierno que hay allá. El otro es Wismar Barrio y no va a llegar a punto para la Selección Colombia. Entonces son cuatro jugadores fundamentales y que podían ser titulares en la Selección Colombia. Por eso debió llamar más jugadores el señor Reinaldo Rueda para este compromiso. Si no está David Jospina para usted, ¿quién debería ser Rafa el cancerbero de la Selección de los compromisos? Bueno, Jorli, es de verdad una pregunta difícil, sobre todo porque en estos momentos, en estos momentos yo creo que Jospina es el arquero indiscutible de la Selección Colombia. O sea, Ospina es un jugador que en estos momentos de pronto no tiene, no tiene, no tiene, digamos, la competencia, la rivalidad que en otros momentos se tuvo con otros arqueros. No sé las condiciones en que esté Vargas en estos momentos, pero bueno, se llamó a Yunga, que terminó en un excelente nivel. Pero, Jorli, recordemos que los partidos que vienen son partidos fundamentales, partidos importantes. Un rival directo como es Perú y un rival que aunque está, yo digo que Argentina está clasificado, es un rival al cual se le tiene que ganar Jorli si Colombia tiene aspiraciones serias de ir a Qatar. Entonces son partidos, además de importantes, fundamentales en el que el arquero que tenga la Selección Colombia en estos partidos marca una diferencia a Jorli porque son partidos muy, muy bravos, partidos a los cuales se va a llevar a un ritmo muy exigente. Yo la verdad, Jorli, no veo a Chunga de pronto que terminó ahí en estos momentos como arquero titular para estos dos partidos. Yo creo que hay que darle mucho más tiempo a Chunga para que pueda llegar a estos partidos. Entonces no sé a quién más pueda, en el caso de que Ospina no pueda llegar, a quien pueda llamar Reinaldo Rueda. Al final no se sabe uno porque uno piensa algo y él termina siendo otra cosa diferente, Jorli. Así es, Rafa Mendoza. Creo que Vargas es el arquero a estar como titular si no está el cancerbero David Ospina, quien hoy salió resentido. Bueno, ya tenemos un invitado especial, Eusebio García Duarte, que es el director técnico de la Escuela de Fútbol Alianza y quien está con nosotros en el día de hoy para hablar temas importantes de esta Escuela de Fútbol. Eusebio, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido a Encuentro Deportivo. Buenas noches, Jorli. Bendiciones, pues muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Le da la oportunidad a nosotros, pues de dar a conocer nuestros proyectos. Bueno, está con nosotros también Rafael Mendoza Gómez, quien es contertulio, hace parte del panel periodístico de Encuentro Deportivo a través de tu página, la página del deporte, como es Pasión Deportiva. Bueno, Eusebio, empecemos hablando de la Escuela Alianza. Esta escuela, ¿cuándo nació? ¿Idea de quién? Háblanos un poco de la escuela. Bueno, el proyecto Alianza es un proyecto que apenas viene tomando forma. Nació en medio de la pandemia, ¿cierto? En medio de la necesidad de pronto de algunos niños de practicar este deporte. Ahí ya nació con el profe Jackson Sarmiento, uno de los cazadillas. Teníamos un grupo de niños realizando unos trabajos personalizados y coincidían en las edades y apareció un torneo en Barranquilla llamado Barranquilla Cup y decidimos pues hablar con los papás y participar del mismo. Para lo cual pues nos fue positiva la participación y los papás quedaron muy contentos, muy motivados y hasta hoy se mantiene el proyecto. Eusebio, lo bueno es que este proyecto sigue creciendo porque también fueron invitados a la Caribe Chan. Háblanos un poco de esta participación. ¿Cómo les fue a todos los jóvenes? Sí, sí. Bueno, pues es una experiencia maravillosa para mí y creo que para el grupo de niños, ya que muchos tuvieron su primera experiencia en este tipo de torneos a nivel internacional donde se encuentran escuelas pues muy reconocidas. La participación fue muy excelente diría yo, ya que muchos niños pues se destacaron, quedaron muy contentos allá tanto los padres como los seguidores de los otros equipos y ahí nos hicieron también una invitación a otros torneos a nivel internacional, ya que vieron que el grupo es un grupo que responde bien y que está muy bien preparado. Gracias Eusebio. Te escucha Rafa Mendoza. Tu pregunta para Eusebio García Duarte, que hoy es el invitado especial de este programa Encuentro Deportivo. Micrófono, Rafa. Hola, buenas noches Eusebio. Sí, bueno, Eusebio es un compañero que conozco la trayectoria, lo bien que trabaja, lo mismo que nuestro compañero y amigo Jackson Sarmiento. Bueno, la pregunta a Eusebio con las buenas noches es la siguiente, con respecto a la legalidad de la escuela como tal, ¿cómo va esa cuestión? ¿Cómo va avanzando? ¿Ya tiene su reconocimiento deportivo, afilación a liga? ¿Con cuántos jugadores cuentan en estos momentos? ¿Cuál es la proyección a nivel deportivo y a nivel de formación personal que tienen para este grupo? Bueno, Rafa, buenas noches. Bueno, en la parte de reconocimiento deportivo, pues la escuela no está constituida legalmente todavía, apenas es un proyecto que está iniciando. Estamos tocando puertas, tocando corazones, ¿cierto? Que nos puedan ayudar a que este sueño se pueda materializar. Actualmente contamos aproximadamente 22, 23 niños entre las categorías 2013, 2012 y tenemos dos niños 2014. Y la proyección que tenemos es seguir participando de este tipo de torneos, ¿cierto? Son torneos cortos, que duren una semana, máximo dos, con el apoyo de los padres, porque sin ellos creo que esto no es posible. Y esa es la finalidad, participar de torneos cortos y a futuro, pues, que ya esté totalmente legalizada, pues ya es tratar de ir a liga, formar más niños, que se integren más a la escuela cuando ya sea una realidad. Bueno, a esta hora con nosotros, 7.25 minutos en la noche, se encuentra Eusebio García Duarte. Saludo cordial para Jorge David Blasquez Vizcaíno. Está en sintonía a esta hora de encuentro deportivo. Un proyecto que sigue creciendo, Eusebio, y te felicitamos por eso, porque la verdad es que es bueno que hayan personas que empiecen estos proyectos para sacar a los jóvenes adelante. ¿Tienes convocatoria abierta para aquellos niños que quieren estar en la escuela de fútbol? ¿Qué deben de hacer? ¿Dónde se deben contactar? ¿Dónde se deben dirigir? Bueno, en el momento no tenemos convocatoria abierta. Jorge, como te dije, pues hacemos como una especie de selección. Por ahí el nombre de Alianza, pues empezó con, como le dije anteriormente, una fusión entre el grupo de Estrellas del Futuro que tenía el profesor Jason y acá de Acefusa, algunos niños de Acefusa. Entonces no quisimos darle nombre ni colocarle ni Acefusa, ni Estrellas del Futuro, sino decidimos colocarle Alianza de Sabana Larca, ya que el grupo es acá del municipio y como la finalidad siempre es participar de torneos cortos, tratamos siempre de llevar un grupo que sea bastante competitivo y por el momento pues nos acercamos a los diferentes entrenadores que por cualquiera dificultad pues no pueden o tienen la posibilidad de participar de este tipo de torneos. Entonces nosotros le brindamos esa opción, que somos como un puente, un puente para aquellas escuelas que en su momento no pueden mostrar a estos niños o a estos talentos en estos diferentes torneos, pues nosotros pues le podemos dar una manito, una ayudita en esa parte. Solamente ellos nos tienen que dar el aval para que nos presten los niños para participar de estos torneos y pues inmediatamente finalizan los torneos o el torneo, pues ya cada niño regresa a su escuela hasta un próximo proyecto. A ver Rafa, otra pregunta para Eusebio. Bueno, sí, de pronto la intención de la pregunta, la finalidad de qué esperaba en el futuro, ya la contestó un poco Eusebio, porque en realidad pues pensaba que era un grupo que se había conformado, a pesar de que tiene el nombre, de pronto con la idea de participar en torneos de la Liga de Fútbol del Atlántico y de la Comisión, pero bueno, ya Eusebio nos está aclarando que la idea es seleccionar un grupo de jugadores de muy excelente calidad, especie de una selección, y mostrarlo en torneos cortos, que cuenta con el apoyo de los padres de familia. Y aparte de los padres de familia, Eusebio, te quiero preguntar, ¿qué otra entidad se ha vinculado con ustedes? ¿Qué otra entidad los ha apoyado para que esto también se lleve a cabo? Ya que pues prácticamente ustedes están mostrando, son, aparte de estar formando jugadores, están mostrando jugadores de acá, del municipio de Saúl Larga, prácticamente como si fuera una selección. Entonces, ¿qué apoyo han recibido, no sé, de parte de las administraciones o la parte de una entidad pública o de alguna fundación? Bueno, en el momento pues no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Bueno, acercamos a la alcaldía de acá de Saúl Larga, cuando esto empezó pues nos dijeron que teníamos que tener el reconocimiento deportivo, teníamos que estar legalmente constituidos, y por eso no nos podían ayudar en su momento. Hasta que no sé de esto, pues personas allegadas al fútbol, pues amistades, que les gusta esto, que siempre están prestos a colaborar, padres de familia que trabajan en buenas empresas, pues les hacemos llegar las cartas de colaboración o donación para que estos niños puedan participar en estos torneos, y afortunadamente siempre nos encontramos con personas de buen corazón que se unen a la causa o al proyecto, y siempre pues con la esperanza de que todo salga bien y deseándonos siempre pues la mejor energía. A ver, tengo dos preguntas a las 7 y 30 minutos de la noche, estamos en Encuentro Deportivo, a través de tu página, la página del deporte como la espación deportiva. Dos preguntas para Eusebio. La primera es un muchacho joven para ser director técnico, pero tiene una alta experiencia. Pero como director técnico, ¿qué enseñanza te dejó esta Caribe Champions, que es un torneo de gran envergadura, donde te bajas a codiar con unos técnicos buenos, de gran recorrido y de muchos jugadores? Y la otra es ese jugador que te impactó de tu escuela de fútbol, que haya tenido el carácter y el temple que tú digas, este es el hombre a seguir en la escuela de fútbol, ese jugador que sacó la cara por el equipo. Pero en cuanto a la experiencia que me dejó la Caribe Champions, yo me encuentro con personas muy preparadas en este tipo de torneos, que uno quería aprender una que otra política. Bueno, tuve la oportunidad de enfrentarme con muchos compañeros de estudio, amigos de la universidad, y que jugaron fútbol conmigo allá, y están muy capacitados, quizás van un poco más adelantados que nosotros acá en el municipio, más que todo por la falta de capacitación, porque es un punto que de pronto acá debemos apuntarle más a la redundancia y prepararnos más, prepararnos más para cuando vayamos a este tipo de torneos, pues, saber a qué enfrentarnos, ya que nos encontramos con... En este edad son niños muy preparados, tanto física como mentalmente. En cuanto a la parte del jugador, bueno, acá yo siempre pues mido a todos por... Para mí, ojalá y todos puedan llegar a... A ese sueño que en algún momento está... De llegar a ser futbolistas profesionales, pero hoy día estamos aquí, pues, ayudando a contribuir o a construir esos sueños que alguna vez nosotros tuvimos. Pero en realidad todos, no destaco uno solo, porque todos lo hicieron de manera, pues, excelente y me vine muy contento a casa el día que nos eliminaron, porque el partido de los niños fue extraordinario, entonces cuidamos tres minuticos y nos hicieron los dos goles. Nos costaron por la participación no seguir en el torneo, pero todos muy contentos y todos los niños se destacan acá. No hay individualidades, siempre mantener lo que es el juego colectivo y no destacar a un niño, pues, ante otro. Así es. Siete, treinta y tres minutos de este encuentro deportivo a través de tu página, la página del deporte, como lo es Pasión Deportiva. Puedes darle, compartir, toda la gente que nos está viendo hasta ahora, son muchos, a través de la página, la página del deporte. Bueno, siempre hay un... En los equipos hay un Teófilo Gutiérrez, que es el que pone a jugar a todito. Se están perdiendo esos volantes, números diez de enganche. ¿Tienes tú algún jugador número diez que tú digas para el futuro, este va a ser un pie de Valderrama? Ese volante clásico, ese volante pasador que se está perdiendo no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En la escuela, en el momento, tanto acá en Alianza como en Acertusa, que tenemos una cantidad de niños bastante grande, no tenemos a ese niño o el que está que tiene esas cualidades. El pasador neto que se está... Hoy día se ve muy poco en el fútbol profesional. El fútbol hoy se ve un poco más físico, pero en el momento en la escuela no tenemos un niño que se destaque con esas pinceladas que puedan dar una tocada final para un partido. Bueno, nos saludan desde, a ver, Zaragoza, Antioquia, está Gustavo Cuadro Roa, mi amigo Jorli, saludos desde Zaragoza, Antioquia, y vamos con toda Real Cartagena, el nombre es el equipo Real Cartagena, un saludo mundial para él y para toda su familia. Rafa, otra pregunta para Eusebio. Gracias. A ver, Rafa. Tengo problemas con el audio, no tengo retorno, no sé si me escuchas. Sí, sí, perfecto. No, no, no lo estoy escuchando, no les estoy escuchando a ustedes, no sé. Te escuchamos bien, excelente, Rafa. No tengo retorno, Jorli. Está bien, Rafa, dale, dale. Bueno, no tiene retorno Rafa Mendoza en estos momentos, vamos a ver qué ocurre allí en el máster central, si podemos, o es que él tiene problemas con el internet. Bueno, dice Carnavalito Reyes Ávila, el gran Fabio, saludos desde Ruiacha, saludos a mi gran amigo Rafael Mendoza, también es amigo de Eusebio, saludos cordiales para el Fabio que está por Ruiacha. Bueno, Fabio, te quería hacer la pregunta sobre Ferli, tu hermano que acaba de pasar por el equipo atlético junior de Barranquilla por su juventud, no tuvo mucha oportunidad, creo que para mí debieron darle más la oportunidad a Ferli García Duarte en el equipo atlético junior de Barranquilla. Ahora está en el Barranquilla Fútbol Club, ¿cómo lo ves? La motivación que tiene, ¿está entrenando con el equipo? ya no trabaja ahí. Sí, está entrenando y se está entrenando bien, gracias a Dios, preparando el equipo de Barranquilla para hacer las cosas bien y pidiéndole a Dios que haga un buen semestre para que ahorita dentro de seis meses pues lo volvamos a ver con la camisa de Junior nuevamente. Ok, gracias, mire, me escribe Gustavo Cuadro Roa, me dice, pregúntale Jorlis que por qué en Colombia desde las inferiores no enseñan la línea de tres en el fondo, Jorlis, soy el sí señor del Uruguay, yo sé, mi amigo, lo que pasa es que, bueno, es mejor llamarlo por su nombre propio, ¿por qué no le enseñan la línea de tres en el fondo? Dice un oyente hasta ahora, estimado Eusebio García. No, ya pienso que eso ya va en cada técnico, en cada profesor, lo que le quiere implementar, la idea de juego, como el esquema que se quiera parar en su equipo, pues, por lo menos en las categorías de fútbol base que es la que yo manejo es muy difícil pues intentar enseñarle a un niño este tipo de esquemas, ya que ya lo que un niño lo que quiere es jugar. Siempre digo que antes de las responsabilidades que ellos se diviertan, que disfruten de su partido y que toquen la pelota las mayor veces que puedan, ¿cierto? Y es muy difícil como te dije ahorita, es muy difícil pues tratar de inculcarle a un niño o enseñarle a estas edades este tipo de esquemas. y todo va en el entrenador lo que él quiera o lo que ellos desean enseñarle. Siempre uno va como de lo básico a lo más complejo y por lo general siempre es línea de cuatro y ahí a medida que los niños van avanzando en sus procesos de aprendizaje o en cuanto a la parte deportiva pues ahí ellos van, a uno les va metiendo otras cositas. Bueno Eusebio se pone el chat caliente la gente empieza a sintonizar Encuentro Deportivo un programa que ha llegado ha gustado para toda la gente no solamente de Sabana Larga sino a nivel nacional se da cuenta que nos escriben desde Antioquia desde Bolívar nos escriben desde Luruguaco en cualquier parte nos están escribiendo nos escribe Leonidas de Laos también es conocido no solamente en Sabana Larga sino a nivel nacional por su paso en el fútbol profesional dice saludos Jorlis al profe Rafa Rafa lo saluda Leonidas de Laos No, Leo siempre está en sintonía un saludo y un abrazo para él que sabe que tenemos y claro no, no tenemos unos proyectos que que con 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 fe este año vamos a concretarlo Rafa ya para concluir con con Eusebio quien amablemente nos ha cedido este tiempo un largo tiempo le dijimos que solamente 15 minutos pero nos hemos extendido con él tenemos muchas preguntas queremos saber mucho del proyecto que tiene él y de su hermano que ya hicimos una pregunta tu última pregunta ya para Eusebio García bueno Eusebio sigue trabajando con con Acefusa de planta o definitivamente te vinculaste del del club o cuáles son los proyectos a seguir aparte de 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 este nuevo proyecto que tienes con el profesor Jackson que otro proyecto tienes a nivel deportivo no no yo sigo trabajando pues en Acefusa es la escuela pues una de las escuelas que me abrió las puertas cuando está aparte de técnicas aproximadamente ya siete años siete o ocho años de estar trabajando con ellos y este año tenemos un proyecto bastante bastante interesante de la colaboración de los padres y todas las personas allegadas al club no participamos en la liga de fútbol del Atlántico y creo que este este año vamos a ir con varias categorías a participar en la liga bueno Rafa ¿tenés otra pregunta? Sí, sí de pronto el tema es a nivel de de selección Atlántico los formadores de Sabana Larga son tenidos muy poco en cuenta para ser parte de esto de de estas selecciones muy bueno que entrenadores formadores de deportivos de futbolistas como Eusebio García que son que son muy jóvenes hagan parte de de este proyecto de este proceso de selecciones Atlántico para que así pues también el jugador de la provincia tenga la oportunidad hay de pronto algún contacto se han hablado contigo por parte de la comisión de fútbol o de la liga para para en un futuro estar integrando una de estas selecciones que sucedió no Rafa en el momento no pero siempre es una de las de las cosas que uno aspira año tras año cierto ya que ahora en la liga le vienen dando la oportunidad a los a los jóvenes de que hagan parte de los cuerpos técnicos de estas y yo aspiro que que este año pues se me brinde la la oportunidad de poder de poder ser parte de algún seleccionado del Atlántico y y dar a conocer mi mi trabajo a conocer mi trabajo y darme a conocer a nivel tanto a nivel nacional y se puede a nivel internacional también son uno de las de las cosas que uno siempre quiere ir a alcanzar cuando está en esta parte de la y tres minutos siete cuarenta y tres ese encuentro deportivo a través de tu página la página del deporte como lo es pasión deportiva nos escribe Jorge David Blas que Vizcaí nos dice hoy en día Atlético de Madrid juega con cuatro cuatro dos pienso que eso es la idea de juego que tenga el entrenador y además las características de los jugadores con que cuente en su momento Gustavo Cuadro también acaba de de chatear y dice o escribir dice la última profe a ver déjala por acá para mirarla la última profe Eusebio que piensa de la primera C en Colombia y que cree que debe mejorar Dios lo bendiga Eusebio la pregunta iba para usted bueno en cuanto a la parte de la primera C creo que es un torneo que le abre la oportunidad la posibilidad a muchos a muchos jóvenes que hoy día de pronto a los 21 años ya están ya están muy viejos para el fútbol como quien dice por ahí un torneo que la categoría es abierta sin ningún límite de edad donde hay que mejorar lo que se viene buscando lo que se viene pidiendo desde hace rato de que de que tenga ascenso a la vez para que no sea mucho más activo ¿cierto? porque nada vale pues competir un excelente torneo para que el próximo año vuelvas otra vez a enfrentarte a los mismos equipos ¿cierto? entonces pienso que lo que hay que mejorar es eso tanto el fútbol como el mayor pues un acuerdo y que que tenga ascenso para que para que sea mucho más atractivo y para que esos equipos de la vez que se sienten cómodos hay desde año tras año solamente participando pues sepan que también tienen que trabajar duro para no descender a la a la C sí señor para que se pellizquen un poco los equipos de la primera vez que no le quieren invertir mucho y que haya ascenso y descenso Leandro José Mendoza hay momentos también para tomarte el pelo dice saludos al propio y al profesor Rafa el cocinero mayor saludo para Leandro y toda su familia bueno también quiero enviarle un saludo a doña Cecilia Gómez de los tres mundiales de tinto hoy le bajó una cuota del mundial hoy estuve por allá gracias por ese tinto bueno Eusebio gracias por aceptar la invitación de encuentro deportivo a través de tu página la página del deporte como la ecuación deportiva que Dios te bendiga en tu proyecto y que sigas adelante tanto como jugador porque todavía lo hace como director técnico que encuentres un camino expedito con la bendición de Dios bendiciones y gracias muchísimas gracias Jordi y Rafa por la invitación y y contento contento de estar acá acompañándonos un rato hablando de de fútbol y te felicito o lo felicito por un excelente programa que tienes realizando una actividad deportiva tanto de fútbol acá de nivel nacional como internacional ok gracias a Eusebio García Duarte un saludo también para su hermano muy pronto lo vamos a tener por acá también para hacer una entrevista a través de la página del deporte como la ecuación deportiva gracias Eusebio bendiciones gracias ok continuamos en encuentro deportivo a esta hora a través de la página del deporte como la ecuación deportiva 746 minutos Jorge David Blasque dice para mí no solo a ver para mí no solo que tenga ascenso sino que sea tomada como categoría profesional y que la sub 20 tenga ascenso a la C también sería bueno buenas ideas de Jorge David Blasque quien vamos a tenerlo por acá un hombre que conoce lo que es el fútbol muy pronto lo vamos a tener aquí en encuentro deportivo bueno Rafa continuamos vamos a hablar del equipo atlético junior de Barranquilla ya dejamos el tema de la selección Colombia vamos a hablar un poco del equipo atlético junior de Barranquilla de lo que se le viene el equipo tiburón del equipo atlético junior lo que tiene con esta nómina que ya hemos tocado ese tema en programas anteriores pero ahora con jugadores llamado a la selección Colombia creo que va a tener que replantear las cosas el director técnico porque no va a ser llamado solamente en este compromiso sino para muchos partidos Miguel Ángel Borja el mismo jugador si Olme Martínez la rompe no sé qué dice Jorge David Blasque podría ser llamado nuevamente a la selección Colombia jugadores como Jerry Mina no están en su rendimiento aunque Sánchez ahora con el nuevo técnico Conte estaba en un nivel bajo en la selección Colombia y Olme Martínez que le llevó una oportunidad en el equipo atlético junior fue el que afinó la saga posterior del equipo atlético junior de Barranquilla hemos perdido momentaneamente a Rafa Mendoza pero ya vamos a estar con él saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza y que está con nosotros saludo cordial para Rafael Mendoza por el viejo el jefe de la casa hoy voy a visitarlo no pude saludarlo no se encontraba pero le mando un abrazo fraternal hoy se puso al día doña continuamos aquí en encuentro deportivo vamos a una pauta comercial para continuar hablando del equipo atlético junior de Barranquilla vamos a la pauta publicitaria señoras y señores estamos a nombre de tienda deportiva mundo es por señoras y señores tienda deportiva mundo es por a esta hora en encuentro deportivo tenemos te ofrece todo implementación deportiva ropa para damas caballeros y niño guayos camisetas pantalonetas camisetas morales morales medias e implementación deportiva para ejercicios en casa estamos ubicados en la calle 10 número 16 b 73 o te puedes comunicar con nosotros al 305 753 16 77 o al 302 446 08 10 esto es tienda deportiva mundo es por bueno continuamos en encuentro deportivo a esta hora cuando tenemos en colombia las 70 minutos en la noche jugador que suena ahorita para el equipo atlético junior no sé que me dicen los cibernautas que están interactuando conmigo a través del chat que piensan ustedes ha dicho el presidente de que se cerraría el libro de pases para el equipo atlético junior pero baldomero perlaza que ha finitado con el equipo atlético nacional de medellín no va más baldomero perlaza con nacional lo pretende el deportivo y se dice extraoficialmente porque no lo ha podido hablar con alguna persona llegada del equipo atlético junior de si es verdad que el junior quiere contar con los servicios de baldomero perlaza baldomero perlaza está en una lesión es una lesión que muy pronto se va a recuperar y que podría ser un jugador muy útil para el equipo atlético junior de marranquilla la pregunta es jorge david leandro gustavo que está interactuando con nosotros ahora junior tiene jugadores recuperadores como diger moreno jen ángel giraldo que viene del equipo de los millonarios enrique quique serje no se dice me escapa otro nombre por ahí en esa primera línea debería junior contratar un jugador costoso como baldomero perlaza para traerlo con lo que está lesionado que piensan ustedes amigos oyentes cibernautas compañeros a esta hora en encuentro deportivo las mejores contrataciones hasta el momento del fútbol profesional colombiano hoy se debaten cuál es la mejor contratación que ha hecho el fútbol colombiano el periodismo en general dice que miguel ángel borja que es el referente de la selección colombia que viene del fútbol del brasil otros dicen hoy se dio una noticia de que giovanni moreno retornaría mañana lo va a estar presentando el equipo atlético nacional de medellín nacional va a presentar mañana el equipo atlético perdón a a a giovanni moreno muchos en la tarde debatiamos esto en el grupo de periodistas que estamos se dice que giovanni moreno le podía quitar el primer puesto a miguel ángel borja como el jugador o la mejor contratación que se haya hecho este año en el fútbol profesional colombiano a ver que dice dice a ver pongámoslo por acá dice yo pienso que con está sobrado baldomero está lesionado y muchos no han vuelto a hacer lo mismo después de recuperarse si usted es un hombre que jugó bien el fútbol gustavo cuadro roa el popular cirilo que le gusta que le digan así jugamos fútbol lo todo planta exquisito gustavo cuadro cuando estábamos en luruaco yo recuerdo que lo marqué una vez lo mandé del otro lado del cementerio se quiso pasar pero bueno recuerdo que nunca hay que ver bien las cosas junior es un equipo que ha vendido muy bien que está muy bien económicamente junior en los últimos dos tres años ha entrado más de 15 millones de dólares por su participación en copa libertadores de américa y también en eventos internacionales como la suramericana más los avances que ha hecho los jugadores que ha vendido ahorita está a las puertas que le entre un billete bastante grueso como se dice popularmente en la costa con la vendida de Luis Día la figura del Porto quien podría dar al equipo de Liverpool junior tiene dinero en estos momentos se dice que es el PSG del fútbol colombiano pero tampoco de comprando jugadores que en el momento no los va a poder utilizar hay quejas de algunos no de todos los presidentes pero sí del presidente Serpa de los millonarios quien dice que junior no hay fair play con el junior para contratar en el fútbol colombiano hasta ha preguntado dónde está la plata del equipo atlético junior un hombre que está en el fútbol un hombre que sabe cómo junior ha vendido para el próximo lunes o martes le voy a traer la cuenta de todos los jugadores que junior ha vendido y toda la plata que ha sacado el equipo atlético junior en participaciones internacionales y con jugadores que ha vendido junior ha vendido a Jimmy Chará ha vendido a Teófilo Gutiérrez ha vendido al mismo Luis Díaz jugadores que lo ha vendido con alta y que esas participaciones en Copa Libertadores de América le han dado mucho dinero al equipo atlético junior de Barranquilla señoras y señores estamos llegando al final de encuentro deportivo muchas personas también me escribieron a través de WhatsApp a ver qué pasó con Rafa Mendoza no lo deje entrar en estos momentos Rafa quiere seguir pero bueno vamos a ver si lo intenta Rafa para despedir el programa ya a esta hora en encuentro deportivo vamos a estar nuevamente con todos nuestros amables oyentes dándole a conocer todo lo que acontece en el mundo del deporte 7.56 minutos 7.56 este es encuentro deportivo página la página del deporte como lo es pasión deportiva mañana vamos a tener otro invitado especial ya se lo vamos a conocer a ver me sigue escribiendo ya estamos en el final Leandro dice Leandro yo pienso que Valdomero es un excelente jugador pero viene de una recuperación y no está para Junior si porque en Junior hay una competencia grande y en este momento el que llega al equipo Atlético Junior tiene que estar al 100% entrar a jugar Gustavo Cuadro Roa dice se necesita más tiempo Jorli en la franja si hay que darle más tiempo hoy estuvimos con Eusebio invitado especial nos alargamos un poco le pedimos disculpas a todo pero vamos a estar dando a conocer más detalles del equipo Atlético Junior de Barranquilla usted es hincha del Real Cartagena pero está pendiente del equipo Atlético Junior me gusta me gusta viejo Gustavo los amores de todos los aficionados costeños Fabián Angulo dice habla estamos hablando muchachos estamos hablando para usted y para toda su familia continuamos en encuentro deportivo ya estamos llegando al final 7 59 y 9 minutos 7 señoras y señores por hoy hemos llegado al final de encuentro deportivo a través de tu página la página del deporte como lo es pasión deportiva gracias a todos por estar con nosotros por interactuar con nosotros a través del chat gracias por todos los tips que nos han dado también algunos amigos los que allí estuvo Angeli Delgado quien estuvo con nosotros también estuvo a ver por acá Torres el presidente de la comisión de fútbol de sabana larga hombre un saludo cordial para él se me olvidó saludarlo que siempre está en sintonía el señor Augusto Blasquez Montalvo saludo cordial a toda la gente que siempre está allí a John Vázquez en la ciudad de Barranquilla que dice claro como buen costeño apoyo a los de mi región sí señor bueno señoras y señores un placer en el día de hoy mañana nos encontramos a partir de la siete de la noche la producción Juan Sebastián Hernández Zapata la dirección y coordinación de este programa Julio Hernández Guzmán quienes dice gracias que Dios me los bendiga felices sueños hasta mañana permiso que Dios me los bendiga